Muy buenos días, siendo las 13 horas con 41 minutos del día viernes 13 de octubre del año 2023 en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, ubicado en la calle Hidalgo número 21 y agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes de conformidad a lo señalado en los artículos 42, 43, 51, 52, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las secciones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Le solicito al secretario técnico de esta comisión para pasar lista y asistencia a efecto de verificar si existe corum legal para la realización de la presente sesión de comisión. Dominica presidenta, regidora o señora García Benítez. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. ¿Cómo? José Amado Rodríguez Garza. Juan Carlos Villanar. Manuel Nájera Martín. Juan Carlos Villanar. Juan Carlos Villanar. Te informo, presidenta, que se encuentran la mayoría de los integrantes de esta comisión. De conformidad de la establecida en el artículo 51 del reglamento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan, secretario. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. Número 1, lista de asistencia, verificación y declaración del corum legal. 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4, revisión del título 3, capítulos 8 y 9, título 4, capítulos 1 y 2, así como el título 5, capítulos 1 y 2 de la propuesta de arreglamento de espectáculos del municipio. 5, asuntos varios, 6, fecha de celebración de la próxima sesión de inclusión de la paciente. A quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, por favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad de los procedimientos. Continúe con el orden. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Compañeros regidores, pongo a su consideración la aprobación del acta de la sesión anterior y le solicito a los que estén por la afirmativa lo manifiestan levantando la mano. El punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúe con el orden del día, secretario. El punto número 4 del orden del día es la revisión del título 3, capítulos 7, octavo y no menos, perdón, título 4, capítulos 1 y 2, así como el título 5, capítulos 1 y 2 de la propuesta de arreglamento de espectáculos del municipio. No sé si tienen algún comentario, creo que se les hizo llegar la propuesta a sus correos y pues estamos abiertos a cualquier tema. Sí, además lo que bien que no se trató mucho lo de, como nos tienen pintarrajeadas todas las barras de... Lo de las barras, ahora no. La verdad es que es algo asqueroso, de por sí ya con pinches políticos nos dan cosas, ¿verdad? Y lo que falta. Y ahí vamos empezando, dicen. Y le dan cosas, pero... Y ahora, y con eso, tonalaces más pero nada más por todo ese pintadero. Ok, entonces para incorporar una, hacerles una propuesta... Para muy alta esos tipos, para poder hacer todo ese cochinero en el municipio. Pues ya es algo que no piden permiso. No, ya se les piden permiso. Traen las barras pintadas en todo el municipio, traen bocinas haciendo su méndigo ruidazo con ese... Música asquerosa que también hay de pesos como hay eso. Por todo el municipio, no sé, se distribuyen 10 coches con sus bocinas atrás y ahí andan por todas las colonias. Y yo creo que sí existe alguna regulación, porque inclusive, bueno ya lo mencionó, temas políticos. A nosotros, por ejemplo, para poder hacer la pinta de la barba te piden el comodato y tiene que estar firmado por la persona que autoriza. Y la verdad es que, como dices, la mayoría de las barbas que yo veo que de repente ponen esta propiedad de X persona, la mayoría no piden la autorización del propietario de la finca. Yo creo que también, lo voy a explorar, pero nos falta, creo que ya estamos por concluir la relación del reglamento, pero les voy a hacer la propuesta. Y yo creo que también la forma en la que se podría es que tienen que venir a sacar un... Tienen que tener un permiso y que también los policías, que yo creo que son los que más andan en calle, pues si me no es bien, ni tanto que le pidan el permiso. Sí, porque aparte le ponen así como que chino, o no me acuerdo como... O sea, es difícil como saber quién es... Los que pitan, ya dicen esta barba, yo la pité, es el nombre artístico. Pues creo que una forma podría ser regularlo y que los policías les pidieran, o si andan viendo a alguien, que hagan un llamado para que la inspección vaya y les pida, y a lo mejor con eso ya dirían, ah, pues ya nos van a estar pidiendo, como, pero entonces tendríamos que crear toda la legislación. Pues para que pudieran ser... Esa gente, ahorita es el municipio más interraciado de todos. Si tenemos un municipio deteriorado, o no ha sido de otra manera, todavía con ese cochinero de verdad que da pena, da pena que le digan a un ejemplo, tu rancho está todo... Rayado. Sí se ve, se ve. Pues podemos pensar en la siguiente propuesta. Creo que en esta que vimos, lo estábamos checando y era el tema de las luchas, ¿verdad? No, era el tema de... Bueno, pero también ese, Artes Macer. Artes Macer, mucha libra y Corridas de Toro. Ah, ok. ¿Y los valles esos en el riesgo? Se supone que ese fue el capítulo anterior que reclamos, ¿no? Mucha queja de los vecinos que hay de México también. ¿Del Esparza o del Jarelo? El Jarelo ya está por concluir su misión aquí en Tornalán, pero el Esparza también, y el Esparza está más enquistado en... Buenas noches. Son puras viviendas. Buenas tardes. Eso sí viene el reglamento y a lo mejor lo que podríamos hacer es adentrar una presentación para que vengan los directores y sepan que a partir de tal fecha ya se va a manejar sobre la nueva legislación. Porque ahí había como una laguna en el tema de los reglamentos. Por ejemplo, los daba, creo que los está dando la secretaria en particular y pues de acuerdo al reglamento no era fácil. Entonces a lo mejor sensibilizar como ese tema, hacer como una proyección a quién le tocaría qué hacer, dónde tienen... Pues como para que ellos no tengan también duda. Y a lo mejor antes de aprobarlo, poder también a la montilla y nos hagan alguna observación. A ver, es lo que nosotros proyectamos, mandarlo con tiempo y que si ellos tengan alguna observación. Porque a veces pues lo haces tú como legislativamente, pero operativamente pues a lo mejor a ellos se les complica o demás. Ahí habría que ver también, Javi, porque al final de cuentas tendríamos que ver si están registrados o cuáles están dados de alta. O sea, hay un padrón o cómo... Es que por ejemplo ahora las fiestas patias. Todas las plazas nos las desplazaron de huecos. Y creo que es con el de acá. Ahí fue un convenio, ¿eh? Para pasar, sí. Sí, pero de todas maneras no se puede hacer todo ese coche. O sea, vuelvo a lo mismo. Lo hemos pisoteado y le damos otro pisotón. Están las plazas públicas y normalmente hay una o dos escuelas en seguidita. Y los atascamos de huecos por donde pasa el camión que los deja fuera de la escuela. Y ya no nos puede dejar el camión porque se tienen que dar vuelta cuatro o cinco cuadras después. Y los niños son los perjudicados. Porque ya no hay quien los cuide, no hay quien los acompañe. Y los papás los dejan que se vayan al camión porque no los dejan a la puerta de la escuela. Y cuando sucede todo eso, ya no llegan a la escuela. Entonces, quien esté dando esos permisos a diestra y siniestra, pues no tiene ni conciencia de lo que está haciendo, de verdad. O sea, creo que con cuatro o cinco cuadritos es más que suficiente. Si quieren fiesta, que se vayan las fiestas de octubre. ¿De veras? No, no dura nada más la fiesta del 15 de septiembre. No, hasta 15 días. Sí, 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 sí. Pero ya te iban a instalar, ya estaban listos. Y avisándole a los vecinos que les disculparan, pero que iban a estar en la calle hasta el domingo. ¿A ley de quién? Yo ves hasta los mismos puros danos permisos. ¿Qué chingados haces aquí? Mire, habría que sacarlo porque según yo tengo entendido, como ahorita ya empieza lo de las fiestas patronales y demás, hay como autorizaciones que quedan en acuerdo con Mayra, que creo que es la que ve los temas de la iglesia religiosos pero habría que ver también porque son diferentes circunstancias, hay plazas públicas que están súper chiquitas que no permiten que sea un armadoste gigante y hay otras donde gozaron las fiestas de octubre cada plaza y como dice y luego también hay son lugares donde alguien, si por ejemplo transitan niños es un lugar donde puede pasar algo casi todas las plazas es traje era un caso de emergencia y aquí está nada regulado estaba ya tenía en este lado pero de todas maneras lo hicieron a discreción y no sabemos dónde está pues igual la de los juegos mecánicos y la de las barbas y el perifoneo el perifoneo también lo hay ahí si, no, yo creo que si no lo llevamos de tarde ¿Quiere hacer algún todo un orden? ¿Por qué era su cantario? Martín ¿Fuiste a un partido de fútbol? Sí, no sé le pido al secretario por favor continuar con el orden del día Sí, el siguiente asunto el siguiente punto el orden del día es que son dos van ¿Algún asunto vario de tratar? Yo nada más quiero comentarles bueno, les quiero así como voz informativa acabamos de lanzar un proyecto de mi parte que se llama Si Soy es un proyecto de empoderamiento y de apoyo a conocimiento de las emociones de nuestras infancias lo estamos bajando en algunas escuelas del municipio y está muy interesante vienen unas chicas que son capacitadoras bueno, si quieres agregar algún detalle Sí, que traen como experiencia por ejemplo en los niños que han estado en casas, hogar y demás que tienen de repente como circunstancias complicadas de abandono o que tuvieron algún tema delictivo en niños y demás y por donde trabajan como la situación de pues primero sabemos que los niños son el espejo de los papás y entonces como esta parte de violencia en la casa y demás y pues es un tema que está como de ser la regidora es un tema complicado porque de repente fue el primero y decía que había visto a varios niños como llorando y demás por los temas que ahí se tocan y es pues de sensibilización y también de poderlos canalizar para poder hacer a lo mejor un sondeo con los propios directores y poderlos canalizar a la atención que necesiten Sí, es más que nada de manejo de emociones pero está muy padre entonces ahí lo dejamos en el radar por si hay algún espacio donde ustedes consideren por ejemplo nos lo solicitaron en la zona como de Puente que hay algunas escuelas donde los mismos los mismos alumnos hay alumnos de presos y hay alumnos de custodios entonces entran como en dinámicas muy complicadas de que pues tu papá el malo o el bueno entonces esas circunstancias creo que a lo mejor sí tenemos como autoridades pues que si bien es cierto le decía a mí me preocupa un poco el tema porque no sabemos en algunas ocasiones si tenemos también los recursos suficientes para canalizarlos a espacios donde les den la buena atención pero creo que también nos podemos quedar de brazos cruzados lo que podamos hacer desde nuestro espacio con el TIR con la PN con Sipina también estábamos viendo como hay los conductos para poder canalizarlos de una mejor manera pero está ahí el proyecto está muy interesante pues si gustan que lo hagamos también está ahí abierto abierto pues muchas gracias bueno entonces compañeros no el punto número 6 del orden del día es fecha de la celebración de la próxima sesión y cláusula de la presente para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo y no habiendo más asuntos a tratar se da por concluida la presente sesión de trabajo de la comisión edilicia de festividades cívicas espectáculos públicos crónica municipal siendo las 13 horas con 54 minutos del día 13 de octubre del 2023 para antes nos acompaña la presencia del compañero regidor del compañero regidor náquera pero llegó que es muy importante llegó y bien desayunado ¿verdad regidor? también del 2023 encontrándose presente la totalidad y la mayoría perdón la totalidad de los integrantes de este cuerpo colegiado será por concluida la presente sesión de comisión muchas gracias a todos por su presencia gracias gracias me regalo una puerta por favor claro gracias